Daniel ha venido a hablar de su disco, evidentemente, y además es un actor en escena de musicales muy premiado, premio nacional, muy conocido también en ese ámbito, y eso no lo sabíamos, Daniel, no sabíamos que has hecho musicales tremendos. Sí, bueno, estuve aquí hace poco con Mamma Mía, aquí en Málaga, estuve, ¿no? Recorriéndote todo el país. Todo el país, con Ina, con Marta Valverde, y bueno, hacía The Sky, el novio. Y bueno, pues la verdad es que sí, he hecho High School Musical, he hecho Hoy no me puedo levantar, he hecho... Y un premio nacional. Dos, sí. Dos premios nacionales. Sí, este año, por mi trayectoria, y por los protagonistas y eso, y bueno, pues la verdad es que muy bien, y a ver si sigue la cosa. Daniel ha llegado al plato, se hace fotos con la gente, en fin, bueno, esta popularidad, ¿tú cómo la llevas? Porque ahora todo el mundo te para por la calle, en fin. Pues bien, yo había vivido algo así, yo hacía, yo empecé con 17 años haciendo una serie que tuvo mucho éxito en España, se llamaba Nadas para Siempre, y bueno, pues había vivido un poquito esa popularidad, no tan a lo bestia, claro, si antes me conocían de 10, 3, ahora son de 10, 9, ¿no? Entonces es algo muy fuerte, ¿no? Y es bonito, porque siempre... Y además es una popularidad como de agradecimiento, ¿no? La gente como que le gusta tu proyecto, le gusta cómo cantas, ¿no? Y la gente te lo dice por la calle, le gusta la canción. Si no les gusta la canción, no te dicen nada, simplemente te dan un beso. Claro, claro, claro. O sea, que tú ya notas el pulso, ¿no? Pero no hay cosas malas, ni... Claro. ¿Sabes? Ahí siempre hay buen rollo, entonces eso es una popularidad bonita, ¿no? Así que se lleva muy bien. Bueno, hay además canciones preciosas, versiones de canciones tremendas, ¿no? Que una canción, evidentemente, bueno, pues se puede magnificar o se puede destrozar. Y canciones mías también. Claro, aquí hay de todo en este disco, pero hay una versión muy bonita de algo pequeñito, está la versión normal y otra versión jazzística. Nos has hecho antes un pequeñito avance, yo te la volvería a pedir. Vale. ¿Vale? ¿Cómo lo harías? A ver. Solo el estribillo. Bueno, lo que tú quieras, yo me dejo. Sería algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar, algo pequeñito, algo chiquitito. Bueno, qué bien, fantástico. Oye, qué bien eligieron en Eurovisión, porque a veces es verdad que no siempre conocemos a las personas que nos representan, ¿no? Y fíjate qué suerte que hemos descubierto a un gran cantante, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer un test. A ver. Vale, de Eurovisión, además. Qué mal, qué mala. Bueno, sobre todo porque las personas que mandamos a Eurovisión tienen que demostrar que efectivamente saben a dónde van, ¿no? Por ejemplo, primera pregunta del test. ¿Tú estás preparado? No, pero... No, pero bueno. ¿Qué más da? Yo te echo una mano si hace falta. ¿Quién manejó la barca en Eurovisión? Pues esa, la de los libros, la de Amaya, Remedios. La de los libros, sí, señor. Remedios, Amaya. Pregunta acertada. Bueno, siguiente pregunta, que esta seguro que te la sabes, porque seguro que habrás hecho alguna versión de ellos. ¿Con qué tema se presentó Abba? Abba, pues con Guadalu. O sea, la cantaba yo en... ¿La cantabas tú? A ver, ¿cómo era? Mi inglés no es muy bueno, pero... Da igual. Ya, Guadalu, I was the fear of you on the wall. Guadalu, que no. Se me ha olvidado ya. ¿Qué canción, Daniel, compuso el dúo dinámico para el festival? Hubo una que compuso el dúo dinámico. Pues el La La La. Y polémica. El La La La, pero que realmente se pensaban que era de... ¿este cómo se llama? De Serrat. De Serrat. Bueno, si es que se lo sabe todo este chico, ¿no? ¿O no? Bueno, bueno. Era el La La La. Sí, ¿no? Bueno. De estos cuatro cantantes, y ya es la última porque me estoy pasando, no han participado en Eurovisión. Rafael, Julio Iglesias, Francisco, Karina... ¿Quién no? Francisco, creo, ¿no? Sí, señor. ¡Eh! ¡Aprobado! En la Oti participó, es verdad. ¡Aprobado! Bueno, Daniel, tienes además... Respuesta acertada a todas, además. Tienes además un niño pequeño, ¿no? De 22 meses. De 22 meses. Se llama Galileo. Sí. ¿Él se sabe la canción? Sí. Sí, sí. Él sabe decir uo, uo, uo. Como todos los niños de España. Sí. No, bueno, de España y de... Pues estuve allí. No lo estuve en varios colegios porque ahora, fuera de España, en Europa, se están aprendiendo en muchos colegios por Noruega la canción, ¿no? Como asignatura se la venden para España. Ya sabemos que con los musicales has estado mucho en Andalucía. ¿Qué te gusta? ¿Qué te damos, los andaluces? Pues yo tengo muchos amigos aquí. He estado de vacaciones muchísimo aquí en Málaga con mi amigo Dani Muriel, en escenas de matrimonios, con mi amigo El Santi, Leme, con... Pues con muchos amigos, que tengo muchísimos aquí. Y bueno, pues me encanta... Ven al Mádena, me gusta mucho para veranear, me gusta mucho Torremolinos, me gusta mucho el centro de Málaga, el Teatro Cervantes, no sé, me gustan muchísimo las gentes de aquí, me encantaría. De hecho, yo creo que uno de mis sueños es tener una casita aquí en la playa, yo creo que es... Es un sueño... ¡Olé! No solo mío, de mucha gente, pero me encantaría, me gusta mucho Málaga. Yo creo que llevo 10 años veraneando aquí en Málaga. Es verdad que es... La feria de Málaga, la feria de Málaga, la feria de Sevilla, la feria de Cádiz, en fin, es verdad que somos... Somos únicos en muchas cosas. Las ferias de aquí y todo el mundo, sí, sí. Bueno. No, y solo de Málaga, de todo. De toda Andalucía, es cierto. De toda Andalucía, sí. Pues ha llegado el momento que estaban esperando y es que nos va a cantar en directo pues esa canción que representó a España en Eurovisión y que, bueno, vuelve a haber muchísima expectación de nuevo en este plató. Así que cuando quieras, Daniel, todo tuyo, el escenario, mira la vida improvisado. Daniel Dijes. Pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, siempre te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Mi vida se derruma, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina, ahora de verdad. Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das. Que te pido con locura si no quieres terminar algo pequeñito, algo chiquitito. En tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, pero al viento que se enreda entre mis manos el calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arreglar. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, algo chiquitito. En tus manos tienes la ocasión, decidiste tú quererme y no romperme el corazón. No romperme el corazón, algo pequeñito, algo chiquitito. Cosas simples que ahora no me das. Que te pido con locura si no quieres terminar algo pequeñito. Cosas simples que ahora no me das.